Bien, tenemos los proyectos que se tienen para esta nueva cosecha que inicia en este mes de octubre. ¿Qué proyecto importante sería para esta cosecha para el estado de Chiapas? Estamos ahora pugnando junto con AME Café, Sistema Producto Nacional, los gobiernos, los estados productores de café, los 12, haciendo una gran alianza para que se retomen la política pública cafetalera. Nosotros entendemos que hubo un impas donde el gobierno federal se desinteresó totalmente, pero que en el 2006 nos toca aún a nosotros, cuando presidía la Comisión Especial del Café en la Cámara de Diputados, que se aprobara un presupuesto cercano a los 1.700 millones de pesos. Queremos que vuelvan a retomar como si ayer estuviera desaparecido y que eso se aplicara en el 2014. ¿Por qué? Porque es el aliciente para la consecución de uno de los productos emblemáticos del país. México siempre va a requerir del posicionamiento del mercado, del nombre de la cafeticultura, porque además los mexicanos debemos de tener memoria. El café en los años 60, 70, era el segundo generador de divisas para el país, apenas ligeramente después del petróleo. Hoy obviamente las condiciones han sido de mejoría para el país y está el petróleo, está el turismo, pero inmediatamente atrás está el café, a pesar de los pesares. Por eso siempre hemos solicitado, en causa común, de que haya un presupuesto digno, digno. Ya no pedimos generosidad, pedimos que se dignifique la actividad cafetalera. Sí, definitivamente el café que se consume en México en su totalidad es mexicano, casi en su totalidad. Tenemos algunas importaciones de café industrializado que llegan y están en los anaqueles de los mercados, pero vemos que el principal consumo es de nuestro café y es en manos de los productores cafetaleros mexicanos que tienen que tener ese respaldo por medio de, en este caso, como decías, del gobierno federal, que restituya esos recursos que se tuvieron hace algunos años y que ojalá, como tú dices, también quede en una noche que no vivimos, ¿verdad?, y que volvamos a renacer en este día con un presupuesto digno, porque independientemente de que es una actividad, la de los cafetaleros, que ya lo mencionaste, en todo lo que se traduce, precisamente, el trabajo de ellos en la conservación del medio ambiente, principalmente, pues también es un generador de empleos, precisamente en este hotel donde estamos ahora haciendo la entrevista, pues acabamos de tomar un buen café que era mexicano, ya nos dijeron que café mexicano 100%, y pues también los beceros, los que preparan el café, toda la gente, el mismo hotel, el mismo restaurante, la cafetería, la oficina, nuestra casa, pues son los empleos que generan los cafetaleros, ¿no?, también, independientemente de los que generan directamente. Sí, sin lugar a dudas, ese es un acto de alta relevancia. En Chiapas se generan, a través de la actividad cafetalera, 23 millones de jornales, o sea, es vasta la mano de obra que existe para poder ayudar y fortalecer el desarrollo de las familias cafeticultoras, y a los chiapanecos mismos, y en cada una de las regiones cafetaleras, por eso es importante que hagamos una difusión muy seria, muy seria, al país entero de la importancia del consumo del café. El café es benéfico, el café ayuda a la actividad dinámica, a que nos mantenga muy agudizados en nuestra acción elemental del cerebro, pero consumimos demasiado, digo, perdón, demasiado poco, muy poco. Yo creo que no llegamos ni siquiera a un kilogramo, porque cuando tenemos información que estamos a 1.4 kilogramos, en números claritos por tasa, nos está dando un resultante que deberíamos de consumir 3 millones 400 mil quintales. No es cierto. Si eso fuera, la economía cafetalera estaría ya en otro estatus distinto. Hay los países de más alto consumo, es el Zinqui, Finlandia, perdón, su capital es el Zinqui, que consumen cerca de 14 kilogramos per cápita, los noruegos que consumen 12, los daneses que consumen 8, los alemanes que consumen 6, los norteamericanos cerca de 5 kilogramos per cápita. Entonces, esta es la parte importante, que tengamos nosotros también, los mexicanos, la actitud, si no localista, que le diéramos preferencia al consumo de los cafés mexicanos, porque son de muy alta calidad. A lo mejor nos falta el diseño del envase y el embalaje, pero que finalmente son laborados propiamente, artesanalmente, de manos que consienten la cafeticultura desde su espiritualidad y que la tierra generosa le da la fertilidad. Y juntos logramos ese grano rojo, cerezo, que convertido y industrializado, nos lo llevamos a la taza para degustar el aroma y el sabor del mejor café del mundo. Jorge, si quieres comentarnos algo que no te hayamos preguntado, que se nos haya pasado. Pues en el caso de Chiapas yo estoy muy satisfecho y contento, porque tenemos un gobernador que es el licenciado Manuel Velasco Cuello, muy comprometido con los cafeticultores, un gobernador muy joven, pero muy cercano a los cafeticultores, que de viva voz les dice que ahora está no únicamente cerca de ellos, sino que estamos realizando programas de inducción que permitan el rescate real de la cafeticultura. Ya ha instruido la siembra de más de 10 millones de plantas de calidad mejorada, de alta productividad, que sean resistentes a las enfermedades, sobre todo la arroya, la broca, pero que preserven la calidad del café. Esa es una parte elemental. Estamos brindando asistencia técnica, nos olvidamos del extensionismo rural y que esa es la parte elemental. Por ello los chapanecos están tranquilos, están satisfechos, porque tienen un gobernador comprometido, un gobernador que sabe y conoce de la importancia de la cafeticultura y que además en los hechos lo está realizando. Es un gobierno comprometido que en todo ha fortalecido el desarrollo agropecuario y en particular a la cafeticultura estatal. Muchas gracias Jorge. Un saludo también por ahí a todos los chapanecos. Gracias Juan, qué amable.